Música Estamos haciendo la entrega de esta cama, la cual Ramón García Nos hizo una solicitud en diciembre a la directora del plan social, doña Iri Guava La cual ya le está respondiendo, mandándole en las camas ¿Se lo estamos haciendo la entrega hoy? Mi nombre es Ramón García Quiero darle las gracias a Iri Guava Y a doña Marisa, a don Iván, a Ibania Y a todos los que hicieron posible para que yo hoy pueda recibir Una cama que va a ser para mi comodidad Ya que estaba medio incómodo Por las condiciones que yo tengo Un problema de una cirugía que pude Y estoy para frente Y quiero darle las gracias a doña Marisa Por ayudarme a la gestión con esta cama Que la tenemos aquí gracias a ella Nada, agradecida aquí con este regalo Que tuvimos mediante la señora doña Marisa de Rivera Y agradeciéndole a Iri Guava del plan social de la presidencia Por habernos obsequiado por medio de doña Marisa Esto que es tan importante para nosotros En especial para Ramón Que es quien la necesita Y nada, dándole las gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!